Buenas tardes. Bien, les voy a dejar grabada una clase sobre aspectos de espectrofotometría, que es un tema que ustedes todavía no vieron en ningún momento y que es relevante justamente al fin de poder determinar la concentración de cualquier sustancia por métodos justamente que sean espectrofotométricos o fotométricos. Ahora vamos a ver la diferencia de las dos cosas. Bueno, voy a abrir el PowerPoint, así se los puedo presentar. Ahí les comparto pantalla. Bien, ahí estamos. Ahí comenzamos. Este tema lo vamos a volver a tocar otra vez cuando justamente veamos todo lo que tiene que ver con alcoholemia, con toda la parte de alcoholemia y la diferencia fundamentalmente con la referencia a lo que es alcoholimetría, que puede ser parecido pero no es lo mismo. Bien, ¿qué es la espectrofotometría y cuál es la utilización que vamos a tener dentro de lo que es un laboratorio de investigación pericial? Dentro del análisis de cualquier sustancia, ya bien se encuentre dentro de un ser biológico, por ejemplo, la determinación de glucosa en sangre, colesterol, o a veces en las muestras que puedan recabar ustedes en un escenario del crimen, la espectrofotometría justamente pueda determinar la concentración de una sustancia relacionada con la absorción que esa sustancia puede promover en una solución, ¿sí? Es decir, para tener esto tenemos que tener en cuenta que muchas de las sustancias que vamos a encontrar no tienen color y hay que generárselo. Por eso que generalmente utilizamos, y por eso en química pericial se utiliza mucho, ciertas reacciones químicas que hacen que un sustrato se transforme en un producto. Para esto fundamentalmente tenemos dos tipos de estrategias, ¿sí? Una, la estrategia primaria que uno puede utilizar, es que ese sustrato, mediante la combinación de un reactivo, se transforme en una sustancia que sea cromogénica, es decir, que tenga color, ¿sí? Dicho esto, uno lo que hace es ver una reacción de punto final, es decir, que una vez que desarrolló color en un espacio de tiempo, hay que medir ese color de alguna forma. Ustedes saben que nosotros tenemos un espectro que es el visible, es decir, donde podemos ver, y hay ciertas longitudes de onda que son las que no podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, la ultravioleta, ¿sí? Nosotros no podemos ver los rayos que, por ejemplo, del sol, queman nuestra piel, no los vemos, ¿sí? Sentimos el calor del sol, fundamentalmente en época, ¿sí? Más de verano, pero no podemos ver cómo eso impacta, porque no podemos ver dentro del rango de ese espectro que es el ultravioleta, igual que en el infrarrojo, pero podemos ver en lo que se denomina visible, que son los colores azules, naranjas, verde, amarillo, por ejemplo. En ese rango, ¿sí? Podemos ver. Ustedes saben que la luz se descompone, ¿sí? En distintos colores cuando atraviesa, por ejemplo, un prisma. A ver, ¿qué es, por ejemplo, un arco iris? Un arco iris se forma porque la luz del sol incide sobre esas pequeñas gotitas de agua que actúan como prisma y se forma ese fenómeno natural que es el arco iris, que es la decomposición de la luz blanca en los distintos colores. Ese es el espectro que uno ve, ¿de acuerdo? Entonces, si uno incide una luz sobre un prisma, por ejemplo, se va a descomponer en los distintos colores. Esa es la marina femenina más adelante. Ahora, esa luz es policromática, es decir, que abarca todos los colores. Pero, si nosotros logramos que mediante o redes de difracción o mediante algunos filtros podamos hacer que esa luz policromática se transforme en monocromática, es decir, una sola longitud de onda. Cuando atraviesa un campo en el cual hay una solución que tenga color, parte de esa luz va a ser absorbida y parte de la luz va a ser transmitida, es decir, va a pasar. Lo que los equipos detectan es la cantidad de luz transmitida. ¿A qué me quiero referir con esto? Ejemplo, si yo pongo una cubeta o un tubo con agua desionizada y lo llevo a cero al equipo con esa agua, marco el cero y digo, por encima de esto, todo lo que tenga color va a ser que la luz que pase sea menor. ¿De acuerdo? Entonces, si yo coloco una sustancia a mayor cantidad de color que tenga, es decir, a mayor concentración de la sustancia en la solución va a ser menor cantidad de luz transmitida. Es decir, va a ser mayor la cantidad de luz absorbida. De ahí que una parte de la luz incidente va a ser absorbida y la otra va a ser transmitida. De ahí que uno puede medir la cantidad de luz que se transmite y de ahí poder calcular la concentración de la sustancia en la muestra. De ahí que, generalmente, la sustancia que pueda estar dentro de la muestra o puede ser un sólido o puede ser un líquido o puede ser un gas. Va a depender, fundamentalmente, de la estrategia que nosotros querramos tener para medir qué tipo de sustancia está en la muestra. Normalmente, en las regiones visibles y ultravioleta del espectro electromagnético, la muestra va a estar disuelta y va a formar una solución. De esa solución es la que medimos la cantidad de luz absorbida. Acá tienen cada sustancia, y esto lo vimos cuando vimos la espectrofotometría de lo que era la sustancia que se encuentra dentro de los hidrocitos, que es la hemoglobina. Dentro de este punto tenemos que entender que cada sustancia tiene un espectro de absorción que es propio, pero que, generalmente, esa sustancia tiene una curva en donde hay un máximo y hay dos mínimos, un mínimo inferior y un mínimo superior. Esto quiere decir que yo puedo medir en un rango de longitudes de onda, y es así que uno puede utilizar un espectrofotómetro. Y acá quiero ser claro, y esto generalmente es pregunta-examen. Un espectrofotómetro tiene el barrido, es decir, puede alcanzar todas las longitudes de onda. Generalmente es de 340 a 680 nanómetros. Recuerden que nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, son longitudes de onda, porque recuerden que la luz es un fenómeno ondulatorio. Entonces, en esa longitud de onda es donde, si yo logro saber cuál es el máximo, para esto hay que correr una curva patrón, obviamente, siempre, un estándar, yo puedo saber que, por ejemplo, tal sustancia absorbe a los 620 nanómetros o absorbe a los 440 nanómetros con un pico máximo, pero siempre tiene un rango, con lo cual yo puedo determinar, ¿sí?, si hago una curva espectrofotométrica y pongo una sustancia que sé que va a absorber a esa longitud de onda, cuando hago todo el barrido y encuentro un pico, sé que esa sustancia no es otra. ¿Quedó claro esto? Esto después pregúntemelo en clase, porque puede quedar confuso. Por eso, cada determinada sustancia va a absorber a una determinada longitud de onda que es definida. Acá lo tienen, por ejemplo, un espectro de absorción de pigmentos fotosintéticos. Entonces, tenemos, por ejemplo, carotenoides, la ficocianina, la ficoeritrina. Y fíjense que, por ejemplo, si me fico, la ficoeritrina tiene un pico máximo prácticamente a los 60 nanómetros, ¿sí? Las carotenoides tienen dos picos, uno que está en los 420, 440 más o menos, y otro que está cerca de los 480, ¿de acuerdo? La clorofila A y la clorofila B tienen dos picos muy característicos y cada sustancia va a tener un pico determinado, ¿sí? Si yo quiero determinar, por ejemplo, una sustancia que se puede utilizar para determinación, por ejemplo, la deflagración de pólvora, ¿sí? O vamos a ver más adelante ahora, en el capítulo siguiente, cuando vemos drogas de abuso, que yo puedo determinar presencia de cocaína, marihuana o drogas sintéticas, por ejemplo, puede hacer un espectro de absorción y determinar que lo que encuentro dentro de la muestra de la víctima o del victimeador, por ejemplo, puede ser la presencia de cocaína. Estaba bajo los efectos, ¿sí? De una droga de abuso y por eso puedo vincularlo, por ejemplo, con el procedimiento criminalístico. Ley de Lambert y Birr, dos científicos que enunciaron esta ley. ¿Y qué dicen? Lo que yo les dije recién. Cuando una luz de tipo monocromática, es decir, una sola longitud de onda, va a pasar por un medio homogéneo, una solución. De que una solución es un medio homogéneo. ¿Qué es un medio homogéneo? En química lo tienen que haber visto. Es un medio que tiene o presenta una sola fase. No lo puedo separar, ¿sí? Es decir, lo puedo, por ejemplo, a ver, tengo cloruro de sodio en agua, ¿sí? Lo tengo que separar por medios fisicoquímicos, por ejemplo, destilación, ¿sí? Pero a simple vista, lo único que puedo analizar es la concentración que tiene el cloruro de sodio en agua. No puedo determinar otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando tengo una solución que es homogénea y la atraviesa una luz monocromática, generalmente la I0 es la luz incidente, es decir, la luz que genera la lámpara y que atraviesa por un prisma, fundamentalmente, y luego va a atravesar por redes de difracción. ¿Cuál es la diferencia de un espectrofotómetro a un fotocolorímetro? En un espectrofotómetro, como les dije recién, yo puedo barrir todas las longitudes de onda, porque voy corriendo el dial y voy seleccionando la longitud de onda. 340, 342, 344, 350, 400, 442. En cambio, en un fotocolorímetro tengo filtros. Esos filtros, acá no hay prisma, hacen de que al pasar por el filtro se defina una sola longitud de onda. Por ejemplo, 505 nanómetros, y no tengo otra. De 505 paso a 546, de 546 paso a 580, porque son distintos filtros. ¿Está claro? Acá no puedo elegir entre 505 y 546 una longitud de onda, porque no tengo cómo. Pero como vieron ustedes el espectro, como tengo un rango, generalmente el fabricante me dice que yo puedo medir, por ejemplo, entre 500 y 520. Ahí está el 505. Entonces, con un estándar que va a estar sometido a la misma acción de absorción que la muestra, puedo determinar cuál es la concentración del estándar, y así puedo determinar cuál es la concentración de la muestra. Esto se los explico en clase, cuando los veamos la otra semana. Esto que dije recién. ¿Qué es una curva de calibración? Ahí lo vamos a ver, porque es una función matemática y lo tienen que ver en clase. Les voy a llevar un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Estudien, por favor, de matemática, de lo que vieron en matemática, lo que es función lineal, es decir, la ecuación de una recta, porque nos va a servir para entender esto. Por favor, les pido eso. Y, obviamente, cuando atraviese el camino óptico, que es el ancho de esta cubeta, que es el camino por donde pasa la luz, porque se llama camino óptico, parte de la luz va a ser absorbida, y parte de la luz va a ser transmitida, que es esa I que ven ahí. Entonces, vuelvo a repetir. La I cero es la luz incidente, y la I es la luz transmitida, la que quedó. En el caso que yo tenga agua y lo lleve a cero con agua, la luz incidente va a ser igual que la luz transmitida, porque lo lleve a cero. De ahí en más, todo lo que coloque dentro de la solución, y que genere color a esa determinada longitud de onda, que va a ser la que va a ser absorbida, obviamente, va a ser un color absorbido. Es decir, si trabajo en el infrarrojo, no puedo poner sustancias rojas, porque no va a absorber nada, ¿está claro? Siempre tengo que poner algo que contraste y que sea absorbido a esa longitud de onda. Y, obviamente, aumenta en forma proporcional a la cantidad de concentración que tenga esa sustancia en la muestra. Es una función lineal. Ojo, esta función puede ser creciente o decreciente. Puede a medida que aumenta, porque, a ver, una de las dos variables es independiente la concentración. La otra es dependiente la absorbancia. Por eso hay que hacer curvas de calibración, para determinar que para tal punto de concentración va a corresponder tal absorbancia. Para otro punto de concentración, otro punto de absorbancia. Esto lo vamos a ver bien en clase. Entonces, la siguiente relación matemática va a expresar la ley. El cociente entre la luz transmitida y la luz incidente es igual a E, el número leperiano, elevado a la K por B, a la menos K por B. Y ahí está lo que es cada caso. Y cero, intensidad de luz incidente. Vuelvo a repetir. Y, intensidad de luz transmitida. E, el espesor de medio absorbente. Porque va a depender qué tipo de cubeta use. Muchas veces nos pasa en el laboratorio que nosotros vemos las cubetas parecen iguales, pero pueden tener distintas inclinaciones. Y no puedo usar una cubeta y cambiar la cubeta y usar otra para poder medir. Siempre tengo que usar la misma. Uso la cubeta, tiro la muestra o la vuelvo al tubo, la enjuago con agua destilada, la seco y después la vuelvo a utilizar. Ese es. Que la K es una constante, va a depender de la naturaleza del soluto, de la longitud de onda de la luz y de la espesor de medio absorbente y de la naturaleza del medio. O sea, esto es una constante que figura en los libros. No se preocupen por eso. Lo tienen que descubrir ustedes. Y ahí está el enunciado del hambre y vir. La intensidad de un haz de luz monocromática disminuye exponencialmente al aumentar aritméticamente la concentración de sustancias absorbentes. Cuando este haz pasa a través de un medio homogéneo. Fíjense una cosa. Ahí dice exponencial. Y yo hablé de relación lineal. Por eso se utiliza normalmente la absorbancia y no la transmitancia. Porque se utiliza un logaritmo. Ahora lo vamos a ver. Acá tienen. Ancho de la celda. Acá hay, ustedes en matemática no lo vieron, lamentablemente, lo que es un diferencial. Es decir, la cantidad de luz que se absorbe en relación a la cantidad de concentración y a la distancia que tiene va a ser que, dependiendo de la cantidad, obviamente, de soluto que tenga presente, va a ser mayor o menor la luz transmitida. Cuanto mayor sea la concentración, menor es la luz transmitida. Y acá vamos a ver que hay un límite. Es decir, esto no es, sí, eterno. Porque hay un límite de concentración donde se habla de saturación, en donde yo, por encima de esa concentración, ya no puedo leer. Tengo que diluir la muestra para poder volver a procesarla y volver a hacer la reacción para poder leer y multiplicar por la dilución para llegar a un resultado final. Esto lo vamos a ver todo en clase. Transmitancia y absorbancia. Relación muy importante. La transmitancia es la razón, como vimos recién, entre la luz monocromática transmitida y la luz incidente. Y, de alguna manera, depende, fundamentalmente, de la longitud de onda. Y acá tienen, la transmitancia es igual a este cociente, que es igual a, generalmente, A por B por C, o también a un porcentaje. Y la absorbancia la van a definir como la cantidad de energía radiante absorbida por una sustancia. Por eso no es la transmitida, es la que se absorbe. Matemáticamente, corresponde un logaritmo, como vimos recién, porque la otra es exponencial. Entonces, la absorbancia es igual a menos el logaritmo de la transmitancia, o si lo transformo, puedo poner a 2 menos el logaritmo porcentual de la transmitancia, para no usar logaritmos neperianos. La ley de Lamberivir, ¿qué quiere ser A, B y C? A es la absorbancia, ¿sí? Absorbitidad específica de cada soluto, esto depende del soluto. B es la distancia recorrida por el luz, o sea, el camino óptico. Y C es la concentración de la solución. Es decir, que la absorptividad es una constante de proporcionalidad, va a depender, fundamentalmente, depende de la cantidad de luz que se absorba y depende del tipo de sustancia, porque es la que atraviesa la luz, ¿sí? Y, de alguna manera, esto está relacionado matemáticamente. Acá tienen la relación en transmitancia, fíjense que la transmitancia es de tipo exponencial, por eso es una curva, y por eso que, al transformarlo con un logaritmo, transformo una curva en una recta. Esto es matemática, cura, ¿sí? Siempre que uno tiene una relación curvilínea, la puede transformar matemáticamente, aplicando raíz, aplicando logaritmo, aplicando exponente, etc. Acá tiene la relación, fíjense cómo es la transmitancia en relación a la concentración y cómo es la absorbancia, que es lineal. Entonces, yo puedo hacer una curva de calibración, midiendo la concentración de la muestra en relación a la absorbancia que la tienen en el eje, ¿sí? Esto es un sistema, en el cual tienen un eje X, pero tienen dos ejes Y, o dos ejes Y, un eje Y primario y uno secundario, ¿sí? Esta es la absorbancia y esta es la tramitancia. Fíjense, para un 50% de absorbancia, yo tengo 1,7% aproximadamente de absorbancia. hay equipos que miden hasta dos de absorbancia, por eso que generalmente si la curva se achata y por encima de esa concentración ya no puedo medir. Acá está lo que es un espectrofotómetro, este es el modelo que tenemos en el laboratorio de Avellaneda, ¿sí? Pero son sistemas que tienen acá un sistema de cubeta con un carro donde uno puede correr hasta tres o cuatro cubetas, si tienen lugares para colocarlas, la luz pasa en este sentido y tiene un sistema obviamente que detecta la cantidad de luz que se transmite. generalmente estos espectrofotómetros pueden medir desde el ultravioleta, desde el 340 nanómetros hasta los 680 o 700. ¿Qué lo componen? Como dije recién, una fuente de luz, una lámpara. La lámpara puede ser de distintos tipos. Las lámparas normalmente tienen una determinada cantidad de vida útil que va a depender no solo del uso sino también del tiempo en el cual permanezcan en el equipo aunque les parezca mentira. Es decir, no solamente de la utilización sino del tiempo en el cual esa lámpara pierda longevidad. Por eso generalmente hay que cambiarlas. Tienen que tener condiciones de estabilidad, es decir, uno tiene que medir y tiene que volver a medir y tiene que dar el mismo resultado. Eso se prueba. Hay soluciones con las cuales uno puede calibrar generalmente el equipo y después probar si es lineal o no la respuesta del equipo en relación a concentraciones crecientes de un soluto determinado. Tiene que tener direccionabilidad o sea, como una función lineal y la distribución de energía tiene que ser continua y en general de larga vida. O sea, tiene que tener una utilización por lo menos de dos años. La fuente de luz generalmente son lámparas de tuxteno o lámparas de arco de neón y antes usaban lámparas de mercurio. Lo que pasa es que el mercurio ustedes recuerden que se dejó de utilizar porque es tóxico. Entonces se dejó de utilizar. El monocromador generalmente tiene rendijas o redes de difracción que lo que hacen es hacer de que la luz sea de una sola longitud de onda. Y generalmente tiene un colimador que lo que hace es reducir, o sea, un cono que reduce para que la luz que pase sea solamente no solo lineal sino de una sola longitud de onda. El monocromador generalmente aísla las reducciones de longitud de onda y hace de que se impida lo que se llama luz errática. ¿Qué es la luz errática? Ejemplo. Si yo destapo, como tiene un tal tapita, si yo lo destapo va a entrar luz de afuera, del ambiente. Esa luz que entra se llama luz errática o luz que procede de otra fuente que no sea la luz monocromática. Por ejemplo, que las redes sí estén de alguna manera mal colocadas y eso hace de que la luz en vez de incidir en el campo directamente se corra e incida fuera de la cubeta. La cubeta mal puesta, que la cubeta tenga distintas caras, todo eso hace que la luz pueda ser errática. Fotodetectores. Generalmente se encuentra una serie de bastantes fotodetectores y son 16 generalmente y percibe una señal en forma simultánea de 16 longitudes de onda cubriendo el espectro visible. Esto generalmente reduce y minimiza todo lo que sea la parte móvil del equipo. Acá lo tienen, fuente de luz, un colimador, que estos son redes de difracción, un monocromador con prisma, acá tienen generalmente el selector de longitud de onda, acá hay generalmente otras redes de difracción o filtros puede haber también y esto hace de que la luz pase solamente de una sola longitud de onda, atraviese el medio donde tengo la solución y luego sea detectada por una pantalla digital o medida. Estos generalmente antiguamente eran de aguja, hoy son todos digitales, todos. Bueno, el curvo de calibración ya lo vamos a ver en clase, no lo voy a dar ahora, eso lo vamos a ver en clase. A ver, esperen un cachito, quiero ver algo, a ver si les puedo mostrar algo, voy a dejar de compartir, voy a... Bien, les voy a mostrar una aplicación que después se las voy a dejar para que ustedes puedan trabajar, compartir pantalla, bien, les voy a dejar el enlace para que puedan entrar, tienen concentración, si lo quieren ver después, igual no tiene mucho sentido, y la ley de Vir, esto es lo que me interesa, ¿sí? Fíjense que acá tengo luz, ¿sí? Que pasa y me dice que tiene una transmitancia del 31,19% a una longitud de onda de 508 nanómetros, ¿sí? Si yo coloco esto acá, me está midiendo la transmitancia y me mide la absorbancia, ¿sí? Y tengo una mezcla, ¿sí? Fíjense qué pasa si, por ejemplo, pongo cromato de potasio, ¿sí? La luz que incide y fíjense el color que tiene y está midiendo a 411 nanómetros, la puedo poner variable, fíjense qué pasa cuando muevo la longitud de onda, a medida que la voy moviendo, se va a cero, ¿por qué? Porque evidentemente esta sustancia no absorbe a esta longitud de onda, ¿está? La transmitancia está casi en 100, la absorbancia en cero, es decir que esta longitud de onda no me sirve, fíjense, cuando yo disminuyo la longitud de onda, va cambiando y fíjense que tiene un máximo, que es el que vimos, 0.22 de absorbancia, si yo lo voy bajando, sí, tampoco, si lo aumento, menos, no absorbe, vamos de vuelta, reseteo, acá puedo cambiar la concentración y esto es interesante, voy a poner dicromato de potasio, voy a medir, voy a poner la luz y fíjense que ahí está, tiene una absorbancia de 0.20, la transmitancia es de 63.81, ¿qué pasa si aumento la concentración? Miren, ¿qué disminuye? disminuye la absorbancia, la transmitancia y la absorbancia obviamente aumenta, ¿de acuerdo? disminuye la concentración, aumento la concentración, acá está en micromoles, micromoles por litro obviamente, o micromolar sería esto, esto recuerde de química, vamos a cambiar de sustancia, reseteo, entonces voy a cambiar de sustancia, en vez de mezcla voy a poner sulfato de cobre, bien azul, fíjense que me lo mida 780 nanómetros, pongo la luz, pongo la luz, y no sé por qué no me está midiendo, evidentemente ven, no absorbe, ahí está absorbiendo, ahí está absorbiendo, ¿sí? tenía que aumentar la longitud de onda, ¿sí? ¿de acuerdo? fíjense si disminuye la concentración, ¿qué pasa? y si la aumenta, ¿qué pasa? y fíjense qué pasa con la transmitancia, aumenta porque aumenta la cantidad de luz transmitida y disminuye la transmitancia porque justamente aumenta la cantidad de, ¿sí? absorbida, reseteo, acá puedo cambiar, vamos a poner cloro y cobalto, se utiliza mucho, estas soluciones se utilizan para calibrar fundamentalmente, ¿sí? pongo esto, hago el pasaje de luz, ¿sí? 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 acá no sé qué pasó, tendría que absorber, voy a dejar mezcla a ver qué hace, ah, ahí está, estaba mal puesto esto, fíjense cuando lo hacen, ¿eh? si lo ponen muy cerca de la luz a veces no funciona, por ahí falla a veces el programa, ahí está, la mezcla podemos cambiar, a ver, me lo pone 549, 041, ahí están dando, si aumentó, ve que aumenta, si disminuye, es lineal, y uno puede hacer una curva de calibración, bueno, después se los dejo para que puedan jugar un poquito con esto, tienen lo de concentración también, entonces es interesante también, para que refresquen un poco, fíjense que acá tienen 0 minimoles por litro, no tengo nada, y si le pongo, vamos a cambiar, voy a ponerle clorosodio, sal de mesa, ¿sí? le voy agregando, ¿sí? y remuevo el soluto, y aumento la concentración, con esto lo remuevo, ¿de acuerdo? y esto puede jugar y acá puede poner evaporación, nada, mucho, ¿sí? esto es el agua, obviamente, el soluto no se va a evaporar, o lo puede poner en solución, pueden poner gotas de clorosodio, ¿sí? con esto pueden jugar después, bueno, hasta acá, dejo de compartir, les dejo las dos cosas, les dejo el video, cuando lo suba a YouTube, y el enlace, por favor, mírenlo en esta semana que tenemos finales, nos vamos a encontrar seguramente la otra semana, ¿sí? ya con clases, y este, repasen todo esto porque les voy a dar curva de calibración, repasen por favor lo que es función lineal en matemática, ¿sí? y este, por ahí algo de logaritmos para tener una idea, nada más, ¿sí? bueno, les dejo la clase grabada, pendiente, del jueves pasado, y nos vemos el jueves próximo, muchísimas gracias. ¡Gracias!